Dice la Marisol con razón, no la puedo sacar de mi face, dice por más que la bloqueo me salen las páginas, pues tiene un chorro, mija. ¿Cómo le hará para comprar el kit de tierra y suciedad cada mes? Dice, salen dos mil pesos pero no tiene dinero. Que te vaya bien, peluche. Yo la seguía, dice en buen plan, pero la verdad no enseña nada bueno, solo es morbo lo que exhibe Doña Cuquita, hace mal exhibir a sus hijos. Ayer le dijo a su hijo, estoy grabando, el hijo le contestó, ay ama, así como que hasta, como que ya estaba harto de sus videos. Dice, y ya también sale un sobrino robándole cámara a Doña Cuquita y se alborota las redes de las falsas. No tardarles en su página, dice, no lo dudes María, no lo dudes que al rato ponga también, que es el sobrino de Doña Lupita, Doña Cuquita. Habla, unos días antes, preguntaron que para qué servía el shampoo de tierra y suciedad, dice, no pues sí. Eso sí es cierto. Ay Alicia, cómo me dio risoso, ¿qué escribiste? Dice, son iguales de estafadoras, dice, los poliboses, dice, hijas de mi vidaza. Son varias, dice, hay una Norma Sandoval y una güerita, no sé qué, súper groseras, pero son, esa güerita también es una persona que le ayudaba desde las rifas. Y qué tiene, ¿verdad? Es cierto, es eso, dijo que ella solo compra para su hizo personal porque son productos que le hacen falta porque ella no hace ventas, dice. Sí, todo toma muy personal, dice, me encanta cuando me contesta, dice. Sí, de ti porque aquí andas, al cabo del elefantito ya los tienes, tú, dice. Claudio Río, dice, maldad, yo pienso que la gente son los que tienen la culpa. Empiezan ayudando y se hacen flojos, conchudos y atenidos, dice. Una vez la Petra estaba vendiendo lotes y una seguidora le compró todo para que la Petra se fuera a descansar. Y era lo único que hacía, dice, no tenía, no tiene culpa el indio, dice, sino, sí, como el que lo hace compadre, ¿verdad? Ya me voy a trabajar más de un cinta al rato, me dio mucho gusto verte, chula de bolita. Luna Pau, cuídate mucho, saludos, amiga. Ay, Muñoz, bien te pasas de lanzar. Sirve alejía, yo te voy a decir una cosa. Las páginas no las castigan solas. Y las páginas yo no se las he castigado. Las páginas se las castiga ella sola por el contenido que sube. Y obvio que sus seguidoras están al 100 por 1 ahí checándola. Y son las que la reportan. Yo no tengo la culpa de lo que ella haga, ni lo que ella suba. Los castigos se los gana ella porque ella solita da material para que la castiguen. Esos son errores de ella, no míos. Y ninguna página le han tumbado, la tiene castigadas, ya con un pie aquí y el otro allá para que se las quite. Sí, el Dani es la Flor García. Sí, ellos manejan esa cuenta igual que la Dana Daguer o no sé cómo se llama, la otra que trae también ahí. Y qué pasará, dice, cuando termine de arreglar su casa. Ya no va a causar lástima y no va a haber dineringuis. Y run run dice, no mi hijo, pues luego va a sacar otra cosa. Nomás de ver el suelo se ve que está todo sucio y húmedo por dentro. ¿Te imaginas si serán pipis de gato o de los mismos perritos? Dice la IPA, dice, es escoliosis. Oh, aclarando, ¿no? Es escoliosis. Así es, sabe Fénix, dice, y si comentas algo, la Lupe te reporta, dice, las de estas como bullying. Así es, tan al 100 para reportarlas también, pues. Lupita Domínguez, dice, buenos días, apenas me di cuenta de tu life, dice, ¿por qué tan temprano? Ah, qué chingüente. Lupita, lo que pasa es que he andado muy ocupada con el evento de los niños. Y llego muy cansada, la verdad. Y así como para ponerme a hacer la life toda cansada y aburrida, pues mejor no los hago. Termino de hacer otras cosas, porque son bastantes vueltas que veo en el día, más aparte del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hoy me levanté muy temprano, hice algunas cosas que tenía que hacer. Y ahorita, dije, antes de irme a dar las vueltas que tengo, pues les voy a hacer un life madrugador a las chicas. Por eso es que estoy aquí. Maldocita, pienso que Doña Cuquita se cortaba los brazos de tatuas a tu creer. En 10 años va a terminar de arreglar su casa, dice, ¿tú crees? Y aunque pasen los 10 años, va a seguir pidiendo. Dice, Doña Cuquita va a decir que le devolvieron la mamalona y tiene que devolver dinero y no tiene. Y entonces va a pedir que le ayuden y le cooperen, ¿verdad? Ya se la saben, la empleo. Rocío Torres, buenos días, ¿cómo estás? Dice, aquí echándole ganas. Qué bueno, mija, me da mucho gusto. Silvia, hola, ¿cómo estás? De todos modos, por más que le manden, dice, cuando la gente es sucia y floja, no le rinde porque no le cuesta. No miró el vanity. Claudia, sí lo miré, me dio una tristeza tremenda ver ese vanity todo sucio, pero le echó la culpa a sus criaturas que sus niños habían sido. Entonces, igual ese vanity no se lo regalaron, ella lo compró. Al paso de los lives, pues sola se descubrió, ¿verdad? Galicia, Yaret, saludos, amiguita. Tengo una amiguita, a veces, que tiene una página del YouTube muy buena. Tiene el contenido, si quieren ir a verla, en el YouTube se llama Yaret Vlogs. Si quieren seguirla, les recomiendo. Se van a entretener un rato. Compartido, muchas gracias. De hecho, creo que su piel está cada día más marcada. Creo que tiene suciedad, le hace daño en su piel. Meleón, yo pienso que no. Yo en lo personal, y se los digo, en lo personal yo no le creo. Dice el Bumburi, no le den ideas, por favor. Hola, buenos días. Dice, ¿qué trata esta página? Alguien que me explique me salió sin querer. Dice la Roxy Pérez. Roxy, la página se trata de sacar a los estafadores de las redes sociales. Ahí sí le lee un poquito la página y ve los videos, pues más o menos se va a dar cuenta. Cocinando con Antonia y Carolina Sandoval trabajan aparte de los que les regala. Y Lupe no quiere hacer nada, dice. Se la quita diciendo que tiene suciedad de su trabajo. Ay, no. Pero pues a los niños les dice que está trabajando en el celular y ella lo mismo lo reconoció. Que ella le iba a dar trabajo a sus hijos en las páginas. A Daniel lo iba a hacer un chef sin estudiar, ¿se imagina? Yo no creo que esté, dice, construyendo casa, dice Becky. Solo hizo una barda y un pedazo de piso. Las seguidoras le creen y la traen. Exactamente, Becky nada más hizo eso porque era lo que le estaba pidiendo el vecino. Y ya tenía mucho, mucho haciendo eso. Pero pues ahora la ajustó más rápido el vecino, ¿no? Olga Gómez, saludos, amiguita. Sí, es de Doña Cuquita, dice. Y la Flor García, sí, ellos la manejan. Mariel dice, es que quiere que lo compre en carro. Dicen, porque menciona mucho que algún día tendrá su carrito. Sí, esa va a ser la lloradera de ahora y de todo el mes. Ya no te puedo, siempre me gusta verte, dice Magdalena. ¿Cómo que no me puedes ver? Hola, Maldocita, dice. Sí, me escucho la petra contra... ¿Tú crees? Y sobre la tal, ya ni dice, como se llame. Apenas le empecé a seguir, pero sus videos de la mayoría habla y presume a su marido. Según que muy guapo está, pero pues yo no le veo lo guapo por ningún lado. Y luego digo, pues si podía tener relaciones así en su condición. Pues es lo mismo que le dijimos un día nosotros. Porque la señora de repente se pone muy intensa mencionando todo ese tipo de detalles. Ella le da vuelo a la lecha. Muñoz Bin dice, hay que bloquear todos a la Flor García. Dice, no mejor, es más fácil que la reporten por cuenta falsa. O nombre falso, perdón. Maldocita, sigue comiendo a Doña Cuquita mientras no comas como ella. Sí, ¿verdad? Ah, sobre todo. Sí, Sandra, exactamente. Y con los mismos contenidos de ellas no hay más. Hay que darle duro, dice, ya está en el grupo de los reportes. Dice, ah, pues hay que darle duro allá en la página de los reportes. Sí, Rocio Torres es una señora verde y grosera más no poder. Buenos días, Carmen G, saluditos. Carmen G, chicas del Coro Yuyuy. Ella es la señora que hace ya bastantes días atrás me mandó para comprarle algo a la señora, ¿sí? Entonces a ella fue la que se le dieron cuentas de dónde quedó su dineringuistinguis y se le entregó a esa persona ese dineringuistinguis. Bueno, no dineringuis, se le entregaron pañales y otras, otras cositas para un recién nacido. Yo entro a los en vivos de la doña y dice, para agarrar cura, ¿cómo se desbaratan entre muy defendiendo lo indefendible? Pues sí, Luz Mendoza, desafortunadamente. Así mérito va a ser, les apuesto unos tacos. No, Sandra, ya les aposté una vez que duraba no sé cuántos días con las, con las trenzas y las que me apostaron ni siquiera me pagaron. No, no, no tienen palabra. Y les gané la apuesta. También dice, ya le andan reclamando de las rifas que para cuándo las hacían. Uy, ya es que entero. Antes se las ganaba a su misma familia de las cuentas falsas que metía. Buenos días, Rocío Gallegos, ¿cómo estás? Saludos, Malosita, me dice. Marielis dice, ay, la verdad, mira, yo no he mencionado nada de eso, Marielis, porque no me consta. Y no sé si sea verdad. El tiempo es el único que nos va a dar la razón si es o no es. Pues puede ser, puede ser, puede ser, la verdad no sé. Dice, oye, ¿cuál es esa página que no la encuentro? Dice, me regalas un, el link. Plebes, pónganle el link de la Janisad a la Ave Fénix. Me lo está pidiendo, porfa, si lo tienen por ahí. Ya vendió, dice el Arely, 22 números de su rifa. Y dice que va a poner artículos que ajusten esa cantidad de productos que ella tiene y que le han salido gratis por pedidos anteriores. Eso quiere decir que ya bailaron a las que pagaron rifa con su dinero. Exactamente porque eso es Arely lo que hace. Y como dice Wabat, imagínate si tiene esa vitrina en el baño llena de esos fecales que vuelan y ahí se instalan. No, no, bien contaminados. Gracias, Isabel López, aquí andamos. Que por cierto, ya es tarde y ya me tengo que ir. A veces pienso que soy adivina. Dice Antier, que se puso a trabajar de noche, yo veía que algo iba a hacer. Se le notaba desde antes en cómo se comportaba. Después se paró y empezó el chantaje. Se puso a encimar ladrillos para lástima y morbo. Y eso planea cada vez que se pone a hacer las de albañil, quédene y neringuis. Exactamente, eso es lo que está haciendo. Incluso que parece la mera verdad. Creo que hasta uno si quiere dar el dinero, uno sabe a quién dárselo. Nadie obliga a nadie. Eso sí es cierto, Marta. Y siempre lo he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo. ¿Quién sabe, Mar Celeste? Yo no puedo decir eso porque la verdad no sé. Ahí sí les quedó mal. Yo a lo que veo en los videos sé lo que es. Y después nos vamos a dar cuenta. Ana Luisa dice, sí, hizo un fogón. Que por eso andan peleando porque el trompas no lo quiso hacer. Dice la Marieta, no, hombre. ¿Te imaginas? Dice, va a ser un reality para sacar dinero. Sí, es verdad, dice. Sí, Magdalena, es lo que estábamos comentando. Dice, yo vi el día que Petra no miraba según sus comentarios. Dice, y se notaba que sí los leía. Y decía, ay, Dios mío, ¿qué tiene mi celular? No. Lo peor fue cuando por debajo de la mesa le dijo a Lupe que no se miraban. Que no, que no. Le dijo que no para que no le arreglara los mensajes. Los mensajes. Silvia, saludos, ¿cómo estás? Naida López, se habla más de por fin. Puede entrar a tus en vivos. Es que los hice muy de madrugada. Saludos, Duarte Rossi, desde Los Ángeles. Ándale. Exactamente. Y no hizo nada. Solo se puso a mover los nadrillos, que no necesitaba hacerlo. Pero quería atención para luego decir que dormiría en el suelo. Es una, pues sí, Sandra, qué feo, la verdad, que utiliza esas cosas. Saluditos, saluditos, amiquita. Gali, lo que pasa es que a mi amiga Galicia y Aret, lo que pasa es que tengo atrasado los mensajes, ¿no? Ahora andaba de albañila, dice. Pa' pedir dineringuis, tinguis. Gracias, Yas Quintero. A mí también me gusta que anden aquí. En la familia de Lupe, dice, puro artista. Entre Capulina, Viruta, Petra, versión Marimar, Pirata y Lupe, la de Teleza. Uf, dice, qué bonita familia. Claro que se me olvidaba el carrusel de los niños que tiene en su casa. Gracias a ti, Galicia, por andar aquí. Gracias a ti. Hola, verdad, ahí de nuevo, aparte de que Janice es bien grosera, anda buscando al tal Canela de Padrino para el tanque. No, Yesenia, pues es que ya le hemos ayudado dos veces para el bendito tanque y no lo compra. Esa es la verdad. Y pues ojalá, ojalá y se le cumpla. Se lo deseo de verdad, ojalá y se le cumpla, pero la verdad. Ya van dos veces que se le junta dinero para él y no lo compra. El otro día, una de sus seguidoras le dijo que porque no había bloqueado, otro día dijo que pasaba que ya eran menos seguidoras que las que tenía. Nuestra amiguita Galicia nos está invitando a plebes a que vayamos al YouTube, como Jared Vlogs dice, si gustan. Lindo día, dice. Pues ya sabe, la que quiere ir es bienvenida. Blanca López, buenos días, Maldoncita. Dice, yo le comenté porque en un en vivo hizo enseñarando su disquefogón. Le salieron ratones y dije, qué asco ratones, dice. Reportaron, me reportaron mi página, me mandaron aviso que me la iban a castigar y les reclamé hasta una disculpa, me pidieron. Les dije, revisen bien porque mi comentario... Exacto, sí, cuando tú mandas y dices y apelas, pues te la regresa, ¿no? No se ve, dice Marta Betancurtis. Pues yo creo que tú eres la única que no me ves, Martita. Sí vendió... Luz Mendoza, sepa la bola, sí, la verdad, sí, se habrá vendido. Yo no creo que la haya vendido. Dice la Rocío Gallego, sepa talento, mi hijita, porque yo sí la veo, dice. La Becky nos dice, chica, les pido de favor que no vayan al Yutus a dar vistas. A doña Cuquita, no, por favor, dice. Denuncia a las estafadoras, dice. Malas madres, dice. Fraudes para alertar a la gente. Bueno, pues mucha gente ha aprendido. Dice, yo no estoy con nadie, dice. Solo que me gusta estar. Solo que no me gusta. No, pues, es que usted sabe, Nelly, lo que hace. Nosotros no estamos atacando a nadie. Estamos haciendo críticas sobre los comentarios de la otra persona, nada más. Y si ella no quisiera que le hiciéramos crítica, pues simple y sencillamente no publicara. Solo lo que da es lástima, dice. Ya les atrocié el cerebro y se hiciste el trabajo como viene mujer, solo su dedicación. No, pues es que ahora ya le están llamando. Es que vienen muchas personas como, lamentada Nelly, escapita, pues está bien. Yo nunca he dicho nada, nosotros la estamos criticando. Y si ella quiere seguir pidiendo, pues que pida, ¿verdad? Que tiene. Pero eso sí les digo yo, Pledes. En mi página, quien venga a hacer este tipo de comentarios como los que yo he estado eliminando, pues yo tengo la decisión si borrar o eliminar las cosas. Porque siempre aquí va a haber chismes de todos. Me han vinculado con muchas personas, han dicho un montón de mentiras y yo nunca he salido a desmentirlas. Pero esta vez, lo que acabo de hacer son cosas que no me gustan, pero creo que lo creí necesario por todas las cosas que me estaba escribiendo esta persona. Ahí luego ya nomás no aguantan o se quieren ir a las otras páginas a hablar mal de uno, lo primerito que hacen es echarle la culpa a la otra gente, ¿no? Cuando yo a ustedes, como hasta el día de hoy, yo nunca les he pedido, ¿verdad? Que ustedes vayan y molesten a Lupe, que vayan y le digan algo. No, señores. Ustedes lo hacen porque ustedes deciden. Y si yo platico y converso lo que estamos hablando sobre lo que están escribiendo es porque yo quiero. A mí ustedes no me obligan. O estamos mal en eso. Como dijo alguien por ahí, no importa que coma por ella. Aunque lo dudo porque ninguna persona inteligente compartiría esos mugrosos. Pero aunque no coma como ella, ¿no? Pues, ¿tú crees, mija? Imagínate, aquí me la pasara haciendo siete hasta diez videos diarios de ella para ganar millones de dólares, como ella dice, ¿no? Se coraja de ver a una señora llena de vitalidad, chana y entera, dice que no puede salir a trabajar. Ni saldrá, mija. Es más fácil ganar dinero por el teléfono. Como lo hace hoy a Pidipide. Ma A.G. dice, saludos, ¿cómo estás? Ya dijo que le dieron cien mil y que ya se los gastó. Hasta crees. Así es, hermosa, dice Noti Rancho. Tiene muchos seguidores y con él va a tener el muy directo, dice. ¿Qué es Noti Rancho, ploder? No sé la verdad que sea Noti... Es una página o es... Bueno, me imagino que es como noticiero o algo así, ¿verdad? Qué gracia eres, Arely. Igual dice que tú. Y si ya no estén peleando con ella, ya la mandamos a su casa. Xulita Martínez dice, apenas levantándome, dice, llevando tarde por los videos llamadas de los chamacos, dice en el live. Ah, muy bien. Tchau, tchau. ¡Gracias!